Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video de Age of Empires Mobile Amigos míos, estamos de vuelta en este videojuego, el más pay to win de la historia Según algunas personitas por allí, ahora te cuento algo que te vas a cagar de risa Pero bueno chicos, hoy después de mi primera semana de juego en este increíble juegazo chicos Y algunas horas de juego, pues hoy voy a abrir un dineral amigos míos Me voy a gastar un dineral en la taberna abriendo un montonazo de tarjetas legendarias Y élites de los héroes chicos en la taberna ¿Cuántas Eder? ¿Cuántas vas a abrir? Amigos míos, chequense esto, miren Miren cuántas vamos a abrir, 114 tarjetas legendarias y 65 de élite Madre mía Eder, ¿cuánto dinero te vas a gastar? No sé chicos, pero es muchísimo, es muchísimo dinero el que me voy a tirar en todo esto chicos Para que la gente que dice que el juego es pay to win sepa de una vez por todas que sí que es pay to win Amigos míos, por cierto, les voy a enseñar una cosa, miren, que no es broma mía Tengo un total de 15 horas de juego y lo instalé el 16, lo jugué 34 minutos, después así y así y así Lo vicié más el día 21, 5 horas le metí, madre mía Eder, ¿cómo se? Sí, le metí mucho vicio el día ese Pero bueno chicos, esto es lo que yo he jugado y bueno, así anda este videojuego Tiene una buena media de jugadores, anda perdiendo, pero bueno, no está mal, ¿eh? Bien chicos, pues vamos a regresar al videojuego porque, como ya lo he dicho, vamos a abrir un montonazo de tarjetas Gente, debo aclarar de inmediato, era broma, yo no me he gastado ni un peso en este videojuego No señores, inclusive pues el VIP que yo tengo está apenas al nivel 2, gente Miren acá arriba el VIP apenas está al nivel 2 No sé, creo que esto se sube a medida que compras monedas, creo, no estoy seguro Pero chicos, a ver, creo que si esto es... No me acuerdo cómo es que se sube el VIP, pero no le he metido ni un peso, gente Te lo juro, por mi sagrada vida que tengo en este planeta, chicos Que no me he gastado, pero un real, un peso, un centavito, nada le he metido a este videojuego Te lo juro, de veras y de corazón, chicos, tienes que creerme, ¿vale? ¿Y cómo obtuviste todas esas tarjetas, Eder? Bueno chicos, pues como lo hice en el video anterior, jugando Acuérdense que ya monté un video de por qué este juego no es pay to win Pero bueno, algunas personas dicen que es pay to win Y te voy a abrir un paréntesis aquí, puedes omitirte esta parte Pero abre un paréntesis, gente, adivinen por qué la gente piensa que este juego es pay to win Miren, yo les voy a explicar algo En mi generación, los juegos pay to win eran aquellos que no te permitían avanzar Si no pagabas una X cantidad de dinero para seguir jugando O también aquellos juegos que pagabas para tener una ventaja Que otra persona que no pagaba dinero no podía tener acceso a ellas, ¿vale? Una habilidad, una ventaja, un ítem, algo así dentro del juego tenías que pagar Y eso te hacía ganarle a todo el mundo que había por ahí, ¿verdad? Bueno chicos, adivinen por qué ahora en la nueva generación dicen que el juego es pay to win Y me ha sorprendido mucho, gente, agárrense Porque la gente, algunos, no muchos, leí comentarios ayer en el video que subí Que es porque el juego tiene tienda ¡Sí! Porque puedes comprar los recursos del juego O sea, porque puedes obtener todos los del juego, lo puedes pagar Dicen que es por eso Entonces me quedé pensando algo Yo, carnales, pero si todos los juegos en la Play Store tienen tienda Si todos los juegos son gratis Y dice que no, que en este tipo de juegos todos son pay to win El Lord's Mobile, el Rise of Kingdom, el Viking Rise Hasta el Clash of Crank es pay to win, gente Porque tienen tienda y puedes comprarlo todo en el juego Entonces me quedé pensando eso Yo, wow, si todos los juegos La mayoría de juegos tienen tienda Todos los juegos tienen tienda Y todo lo puedes comprar con la tienda esa Entonces pues también hay juegos como por ejemplo el Code Mobile Que allí tienes tienda, puedes comprar algunas cosas, ¿verdad? Aunque en ese tipo de juego shooter no afecta tanto Porque obviamente son personajes o skins Y eso no hace nada, ¿verdad? Pero luego hay juegos que sí que algunos personajes tienen habilidades Por ejemplo, en el Mobile Legends En el League of Legends Esos juegos son pay to win, gente Adivinen qué League of Legends y Mobile Legends son pay to win, amigos míos Porque los héroes los puedes comprar Los puedes hacer cosas Entonces, gente Todos esos juegos son pay to win, banda Madre de Dios Los juegos más exitosos en la historia son pay to win Porque puedes... porque tienen tienda Yo me quedé de verdad increíblemente anodadado, gente Porque de verdad No era así el concepto que yo tenía de pay to win Pero bueno, ya me sé el nuevo concepto de pay to win, gente Bueno, cerrando este paréntesis, amigos míos Como ya lo he dicho, no me he gastado un peso Entonces, vámonos para la taberna de inmediato Porque a lo que venimos, gente A abrir ese montón de cartas Ceder, cómo las obtuviste nuevamente Dime, eso es mentira Te gastaste plata No me he gastado plata, gente Entonces, vamos a reclutar, gente ¿Vale? Vamos a reclutar Ojo, voy a nivel 12 Voy a nivel 12 en mi centro urbano Entonces, pues... Ah, mira, tengo una gratis Venga la gratis Ahí está, perfecto Uy, qué buenas cositas Gente, me voy a hacer un montón de cosas ahorita Con esas 114 tarjetas legendarias Que tenía más Pero me las he ido gastando Como 10 me gasté Desde que abrí el juego Me gasté como 10 por probar Y por algunas cositas allí Y bueno, de estas élites Sí me gasté más Me gasté como 20, creo Por haciendo pruebas Y obteniendo recursos Pero bueno, gente Algo que quiero ver, chicos Es cuánto dinero yo me hubiese gastado Si esto lo hubiese pagado ¿Vale? Vamos a darle aquí al botón de más Para darle en comprar Esta ficha cuesta... ¡Ostras! Cuestan 2.000 cada una Dios, no había visto el precio de esto, eh 2.000 cada una Y yo tengo... ¿Siento qué? Espérate Tengo 114 A ver, aquí podemos comprar hasta 99 ¡A la miércoles! 198.000 monedas Calculadora, por favor ven a mí Porque estas cuentas son muy grandes Muchos ceros me vuelven loco Espérate 198.000 Y yo tengo... ¡Ostras! Pues... No, espérate Porque es que... A ver... Joder, no Espérate que esto es mucho O sea, yo tengo... Cada una vale 2.000 Y yo tengo 114 A ver, vamos a multiplicar 2.000 por 114 Total... ¡Oh! 228.000 228.000 Monedas ¿Eso cuánto de plata es? 228.000 ¿Cuánto puedo comprar esto? El paquete más grande es... ¿Qué? Espérate, ¿qué? El paquete más grande trae 50.000 Monedas nada más Y cuesta 100 pavotes 100 morlacos gigantes Entonces yo tendría que comprarme 100... Serían 200 dólares 400 dólares Gente, 400 dólares 200 monedas Y las 28.000 serían 50 dólares más Y espérate Porque faltan Porque son 28 No 24 Entonces serían 450 dólares Más 10 460 dólares Gente Espérate 460 No, yo debo estar sacando mal la cuenta Déjame rectificar esto Y luego les digo Sí, 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 sí Chicos Aproximadamente 460 dólares Solamente en las tarjetas Premium Las legendarias Joder 460 Y en las de Elite Tengo 65 Estas cuánto cuestan Estas cuestan 750 cada una Y tengo 65 Entonces serían 48.000 Diablo Entonces sería Otro paquete Prácticamente otro paquete De 100 dólares Entonces serían 560 dólares Vamos a ponerle Con los centavos Que me estoy pasando Como 555 dólares Wow Con razón Dices que en Pay to Win Por esto yo no Diablo En serio Yo debo haber Gente Saquen la cuenta En sus casas Para ver Si es así Como estoy sacando la cuenta Porque de verdad Eso es bastante plata Al menos para mí Gente Ese es un mes de salario Acá en mi país Dios Eso es muchísimo dinero Oye Pues qué locura Y todo esto Me lo saqué gratis Que no me crees En serio Te lo juro Por mi propia vida En serio Yo no le metí Un peso al juego De veras Al contrario Las monedas Que me andan regalando Yo me las ando gastando En otras cosas Diablo Gente Bueno Pues vamos a empezar Con las de Élite Si Vamos a empezar aquí 50 de élite Venga Ostras Que bueno Mira el montón de monedas Que me han dado Y montón de Potenciadores A montón Chicos Abrimos 15 más Uff Uff Mira Me dieron Todo eso Muy bien Ya no tengo más Oye Me dieron un montonazo De cosas Ahorita voy Ahorita voy a mi mochila A ver todo lo que tengo Me acabo de gastar 100 dólares Aquí ahorita Chicos Solo en las tarjetas De élite Y tras de eso Me gasté como 25 tarjetas Más hace un tiempo atrás Ahora vamos Para la buena Donde está la pasta De este video Gente apoyen muchísimo Este video Porque de verdad Me ha costado mucho Me ha dejado en bancarrota Esto es increíble Chicos Alguna persona Mira antes Habrá otro paréntesis Que alguna persona Dicen que Los jugadores Que le meten plata Al juego Son ballenas Es un término Que yo hasta el momento Solo conocía En Binance De criptomonedas Yo manejo Criptomonedas Y allá conocía A las ballenas Ahora me entero Que acá también Hay ballenas Y dicen que la gente Que le mete mucha plata Al juego Se la pasa por todo El mundo De los servidores Por todos los servidores Arrasando con todos Los jugadores Y todo Para que nadie juegue Nada más él Yo me he reído Ayer como tú No tienes idea Con la gente De que comentando De que yo estoy dolido Por el juego Vamos a abrir 50 tarjetas De elite De legendarias Dios Aquí hay mucha plata Gente Gente vendo la cuenta Gente vendo la cuenta Vendo la cuenta 500 dólares 500 dólares El que me ofrece 500 dólares Se la lleva Vendo la cuenta Dios Que viene aquí Que es esto Dios Una animación Toda Buena Oh Si ¿Qué? 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 ¿El moco de quién? ¿Cómo? Ya tenía yo A Juana de Arco ¿Qué me dio? Me dio Supongo que Más Estrellas No lo sé Luego veré Gente Omitimos este Mira 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 la de cosas ¿Cuántas Fichas me dio? El diablo Los potenciadores De una hora De una hora Tengo un montonazo De tiempo aquí Para avanzar Y todo gratis Gente No de mentira Mentira Me gasté 500 dólares 555 555 Para ser exactos 50 más gente Fua Nuevamente ¿Por qué me presenta A Juana de Arco siempre? No lo tengo muy claro Gente Mira Y también Aquí está Oye ¿Quién es esta Señora? Es Cleopatra La mujer de quién? ¿Cómo? Ah Ok Vale Luego Luego te llamo Ok Tocamos para continuar Omitir esto Y también Ojo Ey 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 ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? No me conozco bien A los héroes de este juego Miren nada más aquí Oye ¿Por qué no hay sonido aquí? Ah Se cagaron la música Omitir Dame más ¿Qué me diste? Ostras Ostras Con las cosas Que me han dado aquí Gente Mira la cantidad De aceleradores Que me han dado De horas No estamos hablando De minutos Me han dado de horas Y todavía siguen Catorce más gente Vamos a abrir Catorce más Dios Todo Esto es todo ya Nuevamente La animación Y viene Juana de Arco Nuevamente Gente ¿Por qué me están dando? Ah no Espérate Aquí ya me dieron otro Compa ¿Este quién es? Oye Me saqué a tres legendarios Dos ¿Este qué es? ¿Este qué es? ¿Este qué es? Luego lo veo Mira, 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 mira Buenas cositas La verdad Los potenciadores son increíbles Mira Seis potenciadores De 30 minutos Para entrenar Para entrenar No agarra tanto tiempo La verdad Joder, chicos Con esto ya tengo Para subir esta cuenta Un buen, ¿eh? Voy a ser una ballena Como dice Jisunjin Opté para desbloquear Si ya está desbloqueado Tendrás medallas De Jiyus Ah, ok Entonces lo que me dieron De Juana de Arco Y eso son medallas Vale, vale, vale Pues ya, chicos Me gasté todo En la taberna, gente ¿Qué pasaría Si eso lo hubiese yo abierto Con la taberna A más nivel? Ahorita está a nivel 12 Me lo dicen en los comentarios Porque ahí sí desconozco Mosco Pero bueno, gente Tenemos más recompensas Me han dado un montón de cosas más Por aquí esto Vale Abrimos aquí Y que me di Otra tarjeta La abrimos de inmediato Otra tarjeta No, es de ratito ¿Por qué te regalan tantas cosas? Yo qué sé, gente A lo mejor porque yo hablo bien del juego El juego está bueno, gente El que no lo está jugando Está sufriendo Porque dice que es P2B Pero no, gente El juego está bueno No le pongas cuidado A esa gente que dice que no Porque puedes comprar las cosas No te vas a disfrutar el juego Que no sé qué No, cabrones Déjenme pensar así Miren, ya voy poder 364 Vamos a ver que me dieron aquí Algunas cosas de avatar Pero esto no me interesa La verdad Bueno, este sí que me lo pongo Este sí que me lo pongo Vamos a poner en ese compa allí La máscara está buena También tenemos Espérate, déjame ayudar a la alianza Vale Ahí está Ahorita vemos los héroes Ahorita vemos los héroes Y vamos a ver primero esto acá Porque me han dado aquí puntos También aquí más recursos Acá también que me han dado Ok, 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 ok Se descontroló el juego Se descontroló el juego, banda Dios 20 tomos de 10.000 para los héroes Que me viene muy bien, gente Me viene muy, muy bien Y aquí esto qué es Elegir No sé qué es esto No sé No voy a comprar nada Vuelvo y le repito, gente No le he metido un peso al juego Esto aquí es Ah, este es para lo de la alianza Vale, espérate Déjame entrar aquí Para recolectar esto Ahí recogemos nuestra recompensa Más potencia Ah, pero esos son de un minuto No es la gran cosa No es la gran cosa, gente Bien, nos metemos a nuestra ciudadela, gente Y ahora sí Vamos a ver Primero que nada Vamos a ver los objetos Chicos Recursos En recursos me han dado Un montonazo, banda Miren Tengo ahorita 4.54 millones de madera 4.35 millones de alimentos 5.5 millones de piedra Y de oro Poquito Vamos a abrir todo esto, eh Todo A ver en cuánto quedamos Vale Ahí Ábrete sésamo Ábrete sésamo Ábrete sésamo Ábrete sésamo Ábrete sésamo Abre 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 Y aquí Vamos a repartirlo Entre alimento Vale 30 para alimento Bueno, ahí me pasé un poco Pero no importa Vale Ahí Y el resto Para madera Que se utiliza también bastante Ahí Listo Y esto de acá Para la piedra Sí Acá Listo Ya no tenemos más nada Y quedamos ahora en 5.68 millones de madera 5.93 millones de alimentos 6.85 millones de piedra Y 1.72 millones de oro Está bien Yo digo que está bien Aceleradores Mira Dios Hay un montón de construcción Hay 3 de 2 horas 15 de 1 hora 37 de 30 minutos 2 de 15 1 de 10 44 de 5 113 minutos Hay aquí De investigación También tenemos 1 de 1 hora Dios 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 Gente Hombre Gente ¿Quién tiene 10.000 dólares Que me preste Para meterle la cuenta Y ser una ballena auténtica Para que nadie en el mundo Me gane? Oye El que le sobra pasta Le mete 10.000 dólares A este juego Si habrá gente Que le mete 10.000 dólares Yo le acabo de meter 555 dólares Yo digo que está bien Mira la de medallas Que me han dado Ya puedo intercambiar A este compa A este todavía no Creo que son con 10 Si creo que son con 10 Este es Úsala para avanzar Y aumentar su fuesta Vale, vale Este es de Josefina Este es de Jisunjung No sé qué cosa Ya puedo abrir este Mira a Wanju A Wanju Ya lo tenemos Que lo vamos a Vamos a abrir esta gente De una Uy Poder 11.000 Dios La ¿Qué? ¿La concha de quién? Chulla El diablo Los auténticos chinos Que se pintan los ojos Y tienen la barba larga Oh, caballería Ven aquí tú Buenísima Wanju Ahora vemos los héroes Vamos a seguir Acá Con Las medallas Vamos a abrir a este compa De aquí A Toyota El señor de las espadas Vamos Rebanale la cabeza A alguien con esa espada Hazme ensalada de cabeza Toyota Nakamoto Hideyoshi Bien Bien Bien, listo Confirmamos ahí Luego vemos los héroes Continuamos chicos Porque También tenemos Más Teníamos Por aquí Este Vale Obtener más Diablos Pero Jisun Shin No Ah, bueno Pero Verdad que podemos Es intercambiarla Por su Habilidades Vale Y acá tenemos Ok Bueno De acá ya no tenemos A nadie Para desbloquear Ya está Vale Y en mejoras Y en otros Bueno Está bien Tenemos bastantes Tomos para los héroes Uf Uno de cien mil Ok gente Vamos a ver ahora si Los héroes Yo creo Ok Vamos a subirle las estrellas A Juana de Arco A mi la verdad es que Juana de Arco Me ha gustado mucho Díganme Bueno Las estrellas igual Vamos a avanzar Avanzar Ahí Dios Dios Ya Ya no hay más Ya Se acabaron las estrellas Para Juana de Arco Gente Vale Pero todavía ¿Qué más tenemos? No sé Ah La historia Acá Mira Y me da más recompensa Madre de Dios Cien monedas Mira Yo que no le he metido Ni un peso al juego Y estoy obteniendo Más monedas Que otra cosa Esta es la que tiene Un montonazo ¿A dónde quedará Juana de Arco Gente Con este montón De monedas Que tengo yo De ella Yes Hombre gente Uy espérate Ah bueno Que las gasta de a montón Que las estrellas Las gasta de a montón Gente Vale Y le sacamos También Más Cien monedas Más Muy bien Ahora vamos Con esta de acá Vale Ostras Muy bien Ahí vas Ocho Y lo último Ahí lo tienes Listo Y bueno Ya ahí queda Para tener más Eh Ostras Mira acá Cien monedas Maya Van trescientas monedas Y por acá Tenemos a Hambubi Hamburubi Este hombre Si que es fuerte Apoyo y mejora Este héroe ¿Para qué sirve gente? Bueno No lo sé Pero Le podemos subir Sus habilidades Vale Allí Sus estrellas Ya no hay más Bien También tenemos A este nuevo A Toyota Y a Toyota Básicamente Aquí tenemos Vale Ya van cuatrocientas Medallas Le digo Plata Acá tenemos a este Mira Uno de golpe crítico Que bueno Uno de golpe crítico Ojo Golpe crítico Y ataque Uff Este me lo voy a mejorar Artísimo Mira tengo treinta y cinco mil De habilidades Para sus habilidades Ese me lo voy a Y este es de ataque Y mejora Chicos Díganme en los comentarios Eh A cuál le meto todo A cuál le meto Todo Porque No No quiero hacer Como que un desbarajuste Aquí Quiero mejorar uno al máximo Díganme cuál Díganme cuál Porque tengo muchísimos Tomos de experiencia Y también tengo Muchísimos puntos de habilidades Y de todas formas Voy a investigar A quién Me 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 tuneo al máximo ¿Vale? Vale Todavía tenemos más por aquí Gente Diablo Aquí me voy a hacer rico Me voy a sacar mil De plata ¿Cuántas van? Ya perdí la cuenta Creo que van como ochocientas Algo así Ochocientas monedas Gratis Gente Dios Mira esto Soy una auténtica ballena Como lo dicen Dios Mira A ver Creo que van novecientas Perdí la cuenta Ustedes siguen la cuenta Allá En sus casitas Y Por acá Cien monedas más Yo creo que ya van mil Ojo Metemos aquí Van mil Acá Mil cien Dios Joder Mira el ladero Es que tengo yo aquí Y con Es que Gente No tienen que meterle Diez mil dólares Al juego Nada más Métanle Quinientos Cincuenta y cinco Si tienes pereza De jugar una semana Yo jugué una semana Ya te lo viste Te lo enseñé al inicio Y mira Mira Jugué una semana Banda Si mira Yo estaba como en cuatrocientas No me gané como que dos Cuántas me gané No lo sé wey Pero Dios Que montón de cosas Yo creo que Mira Cuatro mil Digo Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil Seiscientos veintiséis De poder El diablo Gente Una semanita de juego Gente Y nadie me ha entorpecido Mi juego O sea No hay ningún Fade to win Que esté pagando el juego Que me haya hecho decir No que mierda de juego No me dejan jugar Estos gente Que le están metiendo mucha plata Al juego Me está entorpeciendo mi juego Y no me dejan jugar Que triste Voy a desintorar el juego No No wey No Y hablan de balance Dice que No Que ese juego está mal desbalanceado Que no sé qué Que el balance de los jugadores No entendí wey Pero bueno chicos Seguimos reclamando recompensas Sí que sí Espérate Uy Que no quiero comprar No quiero comprar nada ¿Quién quiere pagarle A un juego Que te lo da todo Gente Yo me pregunto esto Mira Ostras Más Dame más Pues dame Dame Tú Tú regalas juego Tú regalas juego Que para eso Ojo 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 Dios No wey Espérate Correo Correo Espérate No termina Alianza Reclamamos aquí Uy 90 minutos de cada Poteo 180 Cuatro Quince 500 Cuarenta de plata 180 mil puntos Yo no le he metido plata al juego gente Y acá hay más todavía Ya por favor Ya Esta plata ¿Qué? ¿Otra plata nueva? ¿Otra pay to win? ¿Esto para qué sirve? ¿Moneda de la alianza? Vale Menos mal 119 minutos de entrenamiento Perdón 119 De 5 minutos de entrenamiento Dios mío Señor Dios mío Señor Vale la pena jugar este juego gente Mira esto Si es que Acabo de recogerme todos los recursos Y todavía Y lo voy a abrir aquí Mira Me la pela enteramente Lo voy a abrir en Bueno no tengo mucho oro Así que se la voy a dar todo al oro Ahí está Muy bien 2.26 millones Y esto se lo doy a la madera Que tengo poca madera Vale Ahí está 180 mil Ya lo tienes Aceleradores Acabé con un montonazo gente Vine vacío Me hubiesen Ay ¿Por qué no les mostré? Ah rayos Fallé ahí ¿Por qué no les mostré Mi inventario Como estaba antes de esto? Bueno gente Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si es así ya saben Dejen un buen like Suscríbanse al canal Porque vamos a traer Mucho más Contenido de Age of Empires Mobile Y más ahora que soy una auténtica ballenita Una ballenita Ya dirán Los que odian el juego Porque se puede comprar las cosas Dirán No Eder Eso es apenas un camaroncito Eres un camaroncito Luego hay gente que se gana Se gasta Se gana 10 mil dólares al mes Y se los gasta todo en el juego Eder Esos son las ballenas Tú ahorita eres un Eres un camaroncito Hasta la próxima gente Dale like Suscríbete Comenta Y chao